Día malo, día bueno, hoy es uno de esos que me libró del infierno Que salto cada charco, miradas eternas, que cada segundo se hace un paraíso eterno Día malo, día bueno, hoy es uno de esos que me libró del infierno Que salto cada charco, miradas eternas, que cada segundo se hace un paraíso eterno Hoy he despertado, hace un día soleado, tengo ganas de vivir, no estoy acabado Me propongo salir al mundo que tengo ahí fuera, sé que hay poco dinero, ya ni miro mi cartera Una melodía recorre mi cabeza, un mensaje en mi mente, voy a romper esa reja Hoy estoy contento y lleno de fuerza, estoy optimista, no me puede la pereza Hoy nada me hará caer en el fango, hoy yo seré quien baile ese tango Hoy quiero disfrutar la compañía de mis colegas, aprovechar cada momento, batear la bodega Y es que hoy quiero ver el mundo, traspasar esa frontera Conecto mi mente y algo bueno prospera Día malo, día bueno, hoy es uno de esos que me libró del infierno Salto cada charco, miradas eternas, que cada segundo se hace un paraíso eterno Día malo, día bueno, hoy es uno de esos que me libró del infierno Salto cada charco, miradas eternas, que cada segundo se hace un paraíso eterno Y es que hoy quiero ser yo quien tome la rienda, que con una mirada la gente entienda Hoy es un día de esos que te alegra y trato a olvidar esa jornada negra Porque hoy es un día para libertad, hoy es un día para zar, la, 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 hoy es un día para volar Buscarme a mí mismo, ser fuerte y luchar yo Porque todos los días no van a ser malos, todos los días no están llenos de fallos Todos los días tengo que dar el callo, pero todos los días no me rayo por algo La felicidad no está en el caballo, luchar la vida por algo, por algo La carrera siempre, no la ganas de algo Luchar la vida que tú vales algo Luchar la vida que tú vales algo Día malo, día bueno, hoy es uno de esos que me libro del infierno Salto cada charco, mirada eterno, que cada segundo se hace un paraíso eterno Día malo, día bueno, hoy es uno de esos que me libro del infierno Salto cada charco, mirada eterno, que cada segundo se hace un paraíso eterno 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 Gracias por ver el video